¿Qué es la gastritis? La gastritis se causa principalmente por lo que nosotros ingerimos. Los alimentos irritantes básicamente los dividimos en los que producen irritación propia del estómago, como son salsas, picante, y los que por sí solo no causan una irritación, pero sí son alimentos que en conjunto con el ácido pueden causar una elevación del ácido gástrico, como jitomate, tomate, alimentos que tengan muchos conservadores, pueden producir esta inflamación interna del estómago. Y sin lugar a dudas una de las causas más comunes de la gastritis es la presencia del licobacter pylori, que es un microorganismo que puede vivir en nuestro estómago y producir una cantidad de ácido mucho mayor a lo normal y producir estos síntomas. Gracias por ver el video.